y muy buenas amigos de sal y más cosas como pueden ver chicos nos encontramos en el nuevo mapa de regreso a phantom forces a regalito de navidad que nos han dado la gente de phantom forces chicos estoy usando la nueva arma así que esperemos que a todo el mundo le guste y si es así pues sí 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 así que vamos allá vamos allá regalito pre navidad ok vamos a cambiar de arma porque ya subí un vídeo mostrando las nuevas armas así que en el día de hoy vamos a jugar con las armas que a mí me gustan vamos a usar esta hace más daño así que vamos a usar esta esta es la primera vez que juego en el mapa chicos por cierto si alguno ve que no me es el mapa ni nada si ustedes se lo saben y tienen algún consejo para mí pues me vendría muy bien fíjate perdí la puntería que tenía o sea perdí la puntería que tenía ya no la tengo mira por lo menos cuenta la puntería que tenía que hacer que no me quedara con asistencia así que no me puedo quejar muerto por debajo de la tierra se metió por debajo de la tierra recarga muerto no sé cómo me quedó no sé cómo me mató pero lo maté yo a él así que no me voy a quedar la partida está cerrada esta posición me gusta mucho no sé todavía cómo solo spawn ni dónde ni cuándo ni en qué lugar ni dónde tengo que ir ni nada de eso pero ¡Uepa! por ahí no vamos a ir eso te lo garantizo tiene muchos árboles no sé si se pueden escalar todos pero tenemos aquí un poquito de altura esto está bien esto puede estar chévere estoy todavía descubriendo el mapa un poquito así que no podía faltar alguien campeando el spawn bien ¿dónde está mi claymore? ah no que no hay cierto me confundí de juego perdón supresión de enemigo tiene sniper pero es bastante malo así que hay el disparo una granadita así voladora por encimita del de la madre madre que granada el tipo todavía está en el mismo lugar ok el tipo todavía está sentadito allí esperando que lo que lo mataran ok esto es como un templo por lo que veo parece que a los enemigos les gusta mucho porque hay un montón de pistolas ahí está el maldito de la escopeta todavía por ahí hay un tipo estaba jugando ese es uno pero parece que hay un combo aquí de gente que le encantan las escopetas no sé si están haciendo algún video trolleando por ahí lo que sea pero hay como 5 o 6 usando solamente escopeta y la partida anterior hizo una fiesta y yo estaba loco por cambiar pero no pude porque estaba haciendo estaba mostrando las nuevas armas cual es muy triste que falso no ok está bien como es posible que mi micro uzi que dispara súper rápido por lo menos lo mataron ya ya veo que hay un montón de gente campeando aquí eso es un hecho en todas las ligas muerto muerto no hay nada que llevame más 5 de vida ah ok él me dispara con una p90 desde esa distancia y me mata ok ok cuando yo uso la p90 las balas no llegan ni a dos pies de distancia ok 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 si te digo yo si te digo yo que entre mi equipo que no vale un chavo está ahí abajo ven acá compañero donde coño te metiste muerto debería haber visto a alguien a su marco míralo, 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 míralo como sale, mira como sale con el prefire ya ready para mi seguro que si compañero así que bueno chicos quiero que me digan que te parece o que le está pareciendo este nuevo mapa yo no estoy del todo confiado con él parece un poquito extra pero bueno vamos a cambiar de arma vamos a usar la HKS perdón la HK4 4, 2, 16 a ver que tal a ver si me veo un poquito mejor en este mapa con ella esta dispara un poquito más rápido que la hace un poquito menos de daño pero dispara un poquito más rápido que la SCAR así que vamos a ver que tal ¿no? además que he perdido la práctica un poquito así que estoy un poquito oxidado como se dice pero bueno en este sitio campeonato de paz muerto es lo que te digo esta arma dispara muchísimo más rápido y creo que para este mapa me va a venir muy bien principalmente para los que están campeando y eso hay unos cuantos no te voy a mentir aquí están muertos vamos a salir de aquí muchos compañeros juntos puede significar la muerte así que vamos a alejarnos un poquito y vamos a empezar a buscar los camperos con los francotiradores que deben haber un montón por aquí a ver dónde están muerto eso está muerto sí aquí arriba probablemente sí vaya que sí muerto ahí está el señor de la escopeta nada por acá algo por acá dónde está el main adentro del edificio en serio y arriba adentro y arriba del edificio están bien bien vamos a pushar un poquito más el mapa me gusta la verdad no sé hasta qué medida me va a gustar cuando ya la gente empieza a prenderse de los recovecos tiene muchas esquinitas por donde puedes disparar desde la ventana de un edificio cosas así lo cual hace un paraíso para los francos tiene árboles para campear tiene carros tiene de todo un poco así que no sé madre mía y los enemigos los enemigos deben estar por otro lado ahí veo uno yo no entiendo yo no entiendo la verdad cómo esos kills pasan cómo el juego decide quién mata a quién cuando literalmente nos disparamos a la vez lo único que yo le hice yo le hice noventa y tres noventa y cuatro de daño o sea eso es un kill para mí pero bueno el juego es así no se lo critiquen vamos allá estas son aquí como semi industrial asistencia que me acabo de llevar por la boca sí porque soy bien chachi piruchi ahora está en mi equipo el maldito este corazón no ese que estoy diciendo ahí ese tipo tiene algo extraño es un nivel noventa y pico que solamente usa escopeta porque es un campero pero la partida anterior estaba todo el tiempo en el punto acostado casi buggeado debajo del piso para disparar y me da un asquito un asquito importante tengo que decir en serio loco te van a quedar quieto no corre muerto corre carga me cago en mira lo otro mira lo otro mira dónde está o sea por favor por favor nivel 75 tienes que campear con un arma que mata de un tiro tienes que campear en el piso si no no haces kill por favor mira lo otro mira mira lo todavía está ahí acostado mira lo otro detrás de la misma caja detrás de la misma caja en el piso como una rata o sea se puede ser más triste que eso está ahí míralo si es que está ahí uuuh lo acabo de ver muerto muerto es que me atrevo a apostar que todavía está detrás de la caja ese va a estar difícil matarlo con esa arma me mata de un tiro prácticamente esa arma reparte como si fueran la dueña del mundo por lo menos estamos marcando los enemigos para que mis compañeros hagan algo y después no digan que yo no increíble que mucha gente todavía no sabe que ese botón sirve para que sirve para marcar compañero hay que marcar los enemigos porque como van a saber los compas donde están si no los matamos si no los marcamos antes de tiempo cambiar SMG estamos en lugar cerrado vamos a salir por acá un poquito cuidado que tenemos a que tenemos a a Don Pescozón campeando como siempre cerremos esto veo el Sniper no te creas que no lo veo en serio no te vas a morir gracias al cielo 95 de daño le hice el men de la caja sigue ahí no el men de la caja se movió por fin le iba a hacer un boquete a la caja si se quedaba ahí más tiempo por favor no sé si tenemos la victoria asegurada o si no pero bueno eso nos rompe me acabo de hacer un daño ahí realmente estúpido pero bueno si va a hacer un espadazo en el cuello pero me escucho está pendiente el sonido porque me dejó a 8 de vida por poco me mata ay dios mio casi me mato yo si no es porque se le se le trancó una pierna tiene que haber doblado el tobillo cuando se tiró eso debe ser eso debe ser lo que pasó porque no tengo ni idea de como no lo maté de como no me mató ahí pero bueno seguimos en seguimos en ventaja si no me equivoco si estamos en ventaja todavía así que tenemos un minutito más estamos bastante cerrado tampoco es que sea una ventaja del fin del mundo pero bueno deberíamos vamos que hay granada acá loco por favor aquí se concentran bastantes enemigos pero por lo que veo ya no están allí están acá atrás no me quedan granadas así que vamos a presionar un poquito la razón por la que voy a usar la SMG míralo, 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 míralo mírala, mira, es que es que está el pepa pig aquí el puerco asqueroso que llueve aquí en esta partida madre mía se puede ser más ratero se puede ser más rata yo creo que no míralo, míralo, ¿de dónde sale este? ah, ok, o sea que ah, ok, ese es el combo que tiene él es la pistola que tiene él es más falso este pendejo nivel 28 se cree que no sabe ni cómo nos mató no, ya te iba a decir algo a ver si te ibas a morir o no el inmortal María Chusema, el inmortal no sé cuántos kills llevo sé que no estoy primero porque primero va el el loco de la ah, que no te habías muerto ah, ok, está bien, está bien ese es el que va primero el nivel 95 con la escopeta esa que parece que nació con ella pegada al brazo en tito hacerle una paginita para recaudarle dinero para que se separe de ella porque es la única arma llevó como 5 partidas jugando corrida el tipo también 32-18 casi nada bueno, así que nada chicos espero que les haya gustado la partida de hoy dicen que si les gustó la pueden disfrutar y hasta el próximo día chicos feliz navidad a todos chicos adiós